Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se estrena en el Teatro 13 aquí en París y en el marco del festival Don Quijote, la obra Tierra del Fuego del periodista y dramaturgo argentino Mario Diamant, compuesta en escena de Claudio Tolcachier, en la que aborda las huellas imborrables que deja el terrorismo en sus víctimas, pero sobre todo de la capacidad de escuchar al otro, aunque sea el enemigo. Y precisamente para hablarnos de Tierra del Fuego y de su trayectoria en el mundo del teatro y del periodismo, tenemos con nosotros a su autor Mario Diamant. Buenas tardes Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muy honrado de estar aquí en este programa. Permíteme Mario que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires y que llegas al teatro a través del periodismo, ¿no? Bueno, fue prácticamente una actividad paralela. De hecho, mi primera obra se estrenó pocos meses antes de tener mi primer trabajo periodístico, porque como sabrás, en América Latina y no solo en América Latina, la gente que se dedica a las artes, al teatro, a la literatura, se gana la vida en el periodismo. Y este era un paso casi normal, más allá del hecho que para mí el periodismo siempre fue una actividad importante, fascinante. Mario Diamant, como periodista fuiste jefe de redacción del diario La Opinión. Me dio para que cubriste, como nos decías, a principios de los 70, la guerra del Yom Kippur. Eran momentos difíciles, ¿no? Bueno, fue una guerra muy dura, a diferencia de la guerra de los seis días. Fue una guerra que duró 17 días y donde hubo un peligro real para los israelíes de que el país desaparezca, donde hubo incluso intentos de parte del entonces primer ministro Golda Meir de utilizar almas atómicas. En fin, fue una guerra, como decía, durísima y fue un hecho, un hito importante en mi vida periodística. Justo un año antes, en los Juegos Olímpicos de Múnich, en el 72, se tiñó completamente de sangre esa ceremonia olímpica. ¿Fue el primer acto terrorista de alcance mundial, quizás? Bueno, hubo otros actos terroristas, si te acuerdas. Hubo un famoso ataque de un grupo terrorista japonés en el aeropuerto de Tel Aviv. En ese momento, el PLO, el Frente para la Liberación de Palestina, de Yasser Arafat, había decidido recurrir al terrorismo indiscriminado. Y fue una sucesión de hechos, de los cuales lo de Múnich fue la culminación más dramática, puesto que ocurrió a la vista de todo el mundo. Y hasta en Buenos Aires también, ¿no? Bueno, en Buenos Aires, si te refieres a lo de Múnich, por supuesto, fue una repercusión tremenda. No creo que nadie haya escapado al impacto de lo que eso fue, porque los ojos del mundo estaban centrados en esas olimpiadas. Mario, has vivido en Nueva York unos años. ¿Cómo viviste los atentados de las Torres Gemelas, que quizás fue el magnicidio mayor cometido por un grupo terrorista? Es difícil decir cómo lo ha vivido. Uno lo vive como esos actos de locura imposibles de digerir cuando suceden. E inmediatamente se tiene que poner a trabajar y son esas cosas que te marcan de una manera imborrable. Y creo que el tema del terrorismo me ha preocupado siempre, porque es una violación, para mi juicio, es una violación de la naturaleza humana. Y muchas de estas cosas están reflejadas en Tierra del Fuego, están reflejadas en el diálogo que el terrorista mantiene con su víctima. ¿La escritura teatral permite decir cosas que quizás el periodismo no puede? Para mí siempre han sido como vasos comunicantes el periodismo y el teatro. Efectivamente, en el teatro uno puede imaginar cosas. En el periodismo tiene que estar atado a los hechos. Y en el caso de Tierra del Fuego lo interesante es que yo estoy trabajando con un material real. O sea que la historia original que cuenta Tierra del Fuego es una historia que sucedió. Hay una mujer en Israel que fue víctima de un atentado terrorista en 1972 en Londres y que 22 años después decide ponerse en contacto con el terrorista que realizó este atentado y que está en una cárcel en Londres. Para mí me pareció una situación dramática clarísima, interesante, llena de potencial y especialmente por tratarse de un hecho real. Porque esto eliminaba todas esas dudas que a veces tiene la gente de bueno esto es en el fondo es una idea fantástica. O nadie haría estas cosas o nadie tomaría este tipo de decisiones. Y lo que a mí me importaba es que la credibilidad original de la historia es la que permite que la historia transite como transita en Tierra del Fuego. ¿Llegaste a conocer esa azafata que salió? No la conocí personalmente. Hemos conversado a través de Skype. Hemos cambiado e-mails. Todas esas cosas que permite la comunicación moderna, pero no la conocí personalmente. Pero ella es a su vez una documentarista y entonces vi esos documentales y me sirvieron muchísimo para estructurar la historia. ¿Cómo se puede encarar uno ante el verdugo de que ha sido víctima? Bueno, este es el gran desafío de una pieza como Tierra del Fuego y tratar de entender qué es lo que lleva a un joven de 22 años a cometer un atentado de esta magnitud. Este fue desde el comienzo mi tarea, el tratar de entender cuáles son los orígenes de esto, qué es lo que lleva a una persona, a un refugiado palestino, a este acto de desesperación indiscriminada. Espero haberlo logrado. Creo que sus argumentos, creo que su voz terminan siendo convincentes, tanto como los de los demás. Lo importante, creo, para mí era no imponerme sobre la historia. Dejar que cada una de las partes utilizara sus argumentos. Mi ideal era que cada uno, que el público que escuchase a cada uno de estos protagonistas, cada vez que lo escuchaba pensase, tiene razón. Y luego el otro también tiene razón, que es la naturaleza del conflicto del Medio Oriente. Que para mí es un conflicto entre dos grandes injusticias, es un conflicto donde, en el fondo, si uno escucha los argumentos de uno y de otro, termina creyéndolos ambos. Y esto creo que es lo que emerge de esta historia. Mario Diamant, no es la primera vez que abordas las difíciles relaciones entre antagonistas. En una obra confrontas incluso a la estudiante judía Anna Arendt con su maestro, el filósofo Heidegger. Así es. Difícil confrontación. Fascinante. También, nuevamente, creo que a mí lo que me empuja a una idea de una obra dramática es, un poco como Borges se lo planteaba, es, ¿qué pasaría si, o por qué, cómo es posible que una filósofa importante como Hannah Arendt hubiera dejado de lado su raciocinio y se hubiera envuelto en una relación que llevó casi 25 años con un nazi declarado... Un ideólogo del nazismo, casi. ...como Heidegger. Y bueno, ese es un desafío. Y él, por otra parte, envuelto con, a pesar de su patético antisemitismo, envuelto con una judía. Este, entonces fueron, digo, esta es la naturaleza de la situación dramática. París ya había sido víctima del terrorismo hace unos años, en los años 80, recordemos el atentado de la calle de Osie, en pleno barrio judío, pero los atentados de hace ahora poco más de dos años, en el Bataclan y en diferentes terrazas, han sido particularmente brutales. ¿Puedes imaginar una confrontación entre una de las víctimas y uno de los terroristas sobrevivientes? Porque la mayoría falleció. Yo creo que sí, que puedo imaginarlo. Creo que, de alguna manera, uno no puede deshumanizarlos. Los terroristas son seres humanos. No lo digo de una forma... No trato de defenderlos. Digo que, si uno... Deben tener sus recausas, sus reflexiones, en el momento de tomar una decisión como la que toman, deben tener su elaboración. Y creo que no terminaremos de entender el terrorismo si no entendemos a los terroristas. Si no entendemos qué lleva a gente joven, en muchos casos al suicidio, en otros casos a la aventura del terrorismo. ¿El diálogo, sobre todo el diálogo teatral, puede ser un antídoto para futuros terroristas? No, yo no creo que una obra de teatro pueda disuadir a ningún terrorista. Lo que yo... A lo que aspiraba, cuando... Además de tratar de escribir una buena obra, a lo que aspiraba, en realidad, era de permitir a alguna gente que toma posiciones extremas frente a un conflicto, forzarlos durante una hora y media a escuchar los argumentos del otro. Como sucede en la obra misma. Pero le sucede también al público. Y en algunos casos, el público escucha y esto lo afecta positivamente. Y en otros casos, como no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, simplemente se cierran en sus propias convicciones y no quieren escuchar nada. Pero bueno, yo creo que el teatro es una escena donde se deben plantear conflictos y donde uno no tiene meramente que tratar de complacer, sino de provocar. Mario, obviamente imagino que estrenar Tierra del Fuego aquí en París, después de los atentados, ha adquirido un significado especial, ¿no? No solo eso, sino que además, bueno, París es una ciudad donde conviven estas dos comunidades, conviven conflictivamente, donde los resabios del conflicto del Medio Oriente, del conflicto político, sin duda juegan un papel en las relaciones. Y entonces creo que tiene una importancia especial que esta obra pueda darse en París. Es mi tercera obra en París. Y además la versión es realmente muy impactante. El trabajo de Claudio Torcachir, que es un director argentino que ha tenido, está teniendo una enorme repercusión, especialmente en Europa. Es brillante, como lo es el trabajo del elenco. Y creo que el público que va a ir, y en esto debo agradecerle a Luis Jiménez y a su Festival Quijote, el haber dado la posibilidad de traer este espectáculo aquí, creo que van a ver un trabajo teatral de pocos antecedentes. Fue estrenada ya en Buenos Aires, ¿no? Bueno, en Buenos Aires cumplió cuatro temporadas. Fue estrenada en Buenos Aires, en Londres. Esta es la versión de Madrid. Fue estrenada en Montevideo, en Estocolmo. En realidad, la obra comenzó en Estocolmo. Su estreno mundial fue en Estocolmo. Simbólico también, ¿no? También simbólico. A pesar del síndrome de Estocolmo. Bueno, el síndrome de Estocolmo se menciona en la obra como una de las razones que puedan llevar a una de sus víctimas a tratar de contactar al victimario. Hablando de conflicto en Oriente Medio, muchos presidentes norteamericanos han intentado mediar y solucionarlo. Donald Trump no parece que sea el más indicado para que acaben el conflicto. Bueno, una de las virtudes de Donald Trump es que no es indicado para nada. Creo que si me pongo a enumerar las tragedias que en este momento afectan al mundo, yo pondría la elección y la presidencia de Donald Trump como la principal. Que un país como los Estados Unidos esté en manos de un delirante y que haya sido elegido democráticamente, creo que descoloca a todo el equilibrio internacional. Y creo que es un ser peligroso. Creo que los efectos de su presidencia, aun si termina prematuramente, se van a dejar sentir por una generación o dos. Yo creo que es realmente una tragedia para todo el mundo, no solo para Estados Unidos. Esperemos que las cosas pongan a su sitio. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Teatro 13 aquí en París para estos jueves y viernes dos representaciones de Tierra del Fuego, obra de Mario Diamet. Muchísimas gracias, Mario, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Julián, quien ha estado detrás de los cristales, al tanto de la realización de este programa, y enviar también un cordial saludo a nuestros oyentes que nos siguen en Buenos Aires, gracias a Radio Cultura. Gracias de nuevo y mucho éxito, Jaquín. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por seguirnos. Les damos cita mañana para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!